Hola, te doy la bienvenida a esta nueva meditación y en esta ocasión vamos a trabajar a un nivel muy profundo con el amor y de forma más concreta con el amor de pareja. Tanto si tienes pareja como si no, esta sesión va a ayudarte a lograr una relación maravillosa. Pero antes de empezar y mientras te acomodas en un espacio tranquilo, déjame invitarte a que te suscribas al canal, actives la campanita de notificaciones, dejes tu like y tus comentarios si el contenido te gusta. De igual forma decirte que si te unes al canal podrás acceder a sesiones únicas y exclusivas, entre las cuales acabamos de estrenar una hipnosis profunda como complemento a esta sesión para ayudarnos a eliminar creencias limitantes y contrarias al amor y de este modo aligerar el camino y liberarnos de resistencias que nos impiden disfrutar el amor en pareja. También puedes pasarte por mi otro canal, Yo Soy Dad Infinita, donde tratamos de profundizar a nivel espiritual en nuestro interior para lograr la paz y conseguir avanzar. Y ahora sí que sí, vamos a comenzar a relajarnos mientras respiramos de un modo más profundo, inhalando y soltando todo lo que tengamos. Y de este modo vamos centrándonos en cómo nos llenamos y nos vaciamos. Y así conectamos con la profundidad de nuestro propio cuerpo. Y poco a poco permitimos que este fluir de nuestra respiración tome su propio ritmo. Así que inhalamos ahora lo que necesitamos, sin forzar, y exhalamos también sin forzar. Y decides en este instante habitar un estado de conciencia que está más allá del tiempo y el espacio en el que habita tu cuerpo. Y es un estado de conciencia en el que todo es posible. Un estado de conciencia en el que tu mente puede viajar a gran velocidad y experimentar infinitas realidades. Y este estado de conciencia no requiere que hagas ningún esfuerzo, pues aquí y ahora te sientes muy ligero, muy libre. Este estado de conciencia te permite sentirte en expansión, como si volaras por el universo infinito. Y al mismo tiempo tu alegría, tu creatividad, tu amor propio, tu sabiduría, tu gratitud y todo lo que te llena creciese al unísono. Amplitud. Apertura. Eres consciente en este momento de que desde este estado de conciencia todas las posibilidades existen. Todas las realidades alternas esperan tu llegada. Todas las experiencias desean ser vividas por ti. Porque la propia vida está deseosa de sentirte. Toda posibilidad quiere ser tocada por ti. Por tu gracia. Qué maravilla saber que todo lo que el universo tiene para ofrecerte esté esperando a ser visto por ti. En este instante todo brilla tratando de llamar tu atención. Pero esos brillos solamente son reflejos de tu propio ser. Son creaciones que dan testimonio de tu capacidad, de tu creatividad. Detente unos instantes en esto. Todo lo que el universo puede ofrecerte, que es todo en mayúsculas, da testimonio de quien tú eres. Todo lo que el universo puede ofrecerte, que es todo en mayúsculas, da testimonio de quien tú eres. ¿Y quién crees que eres cuando todo está a tu disposición, aguardando tu llegada? ¿Quién crees que eres si todo está disponible para ti? ¿Te permites reconocer desde este estado de conciencia que eres observador, creador, manifestador? Eres el todo reconociendo que puedes escoger experimentar lo que quieras, pues tú mismo emanas la luz que da vida a todas las posibilidades que ves ante ti. Así que, me permito gozar unos instantes de esta expansión de conciencia que estoy experimentando. Y esto me lleva a reconocer que como creador no necesito hacer ningún esfuerzo. No necesito ser de un modo diferente. Soy perfecto tal y como soy, porque soy la totalidad. Afirmo que soy perfecto entonces tal y como soy, y que no tengo necesidad de nada, pues de mí nace todo. Y me pregunto, ¿qué escogería experimentar ahora en este estado de conciencia a través de mi capacidad de imaginación? ¿Podría llevar mi atención a la perfección de una relación llena de amor? Me imagino unos instantes gozando con otro ser. Gozando por amar, gozando porque me encanta amar, amar, amar y amar. ¿Quién soy en esta relación ahora que sé que soy creador, que soy dios de mi mundo? ¿Cómo soy en esta relación en la que estoy gozando tanto por amar? Sé que lo tengo todo, así que me pregunto. Sabiendo que tengo todo, ¿qué acepto en esta relación? ¿Qué es lo mejor de esta relación? ¿Cómo me siento compartiendo y amando infinitamente? Y me permito sentir que amo, amo y amo inmensamente a este maravilloso ser con el que me comparto. Y podemos alcanzar un éxtasis que va más allá de lo físico, si nos permitimos amarnos el uno al otro y nos gozamos dándonos y recibiendonos, bebiendo el uno del otro, llenándonos de nuestra propia luz, alumbrándonos el uno al otro en una danza estelar que ilumina el cosmos. Respiro profundo y simplemente siento el amor total de esta relación. Y pienso por unos instantes en la posibilidad de experimentar esto mismo en la dimensión física en el 3D. Y entonces a través de mi discernimiento me permito responder a lo siguiente. ¿Qué cosas maravillosas podríamos hacer juntos en la realidad física? ¿De qué maneras podríamos crear, crear y crear? ¿Cómo podríamos ser mejores y amarnos infinitamente? ¿Qué es lo que me gustaría experimentar en el 3D con respecto a esta relación de pareja física tan abundante, tan plena, tan llena? Y dejo que la imaginación que emana desde la supraconsciencia, desde el estado de consciencia de la vida más amoroso, puro e infinitamente maravilloso que existe y que da lugar a la perfección más absoluta, vuele llevándome a visualizar y a sentir en este mismo momento experiencias más preciosas. Dejo que mi imaginación vuele y que mi sentir se eleve al mayor gozo y éxtasis posible en este momento. Como crees que su objectura tiene razón seisis por sentid souvenir y terminar es solo en esta v Respira profundo y desde este sentir agradece. Agradece experimentar lo que has experimentado, una unión mágica, trascendental, divina. Respira. Y sabe con certeza que esta relación que has experimentado en el mundo sutil va a manifestarse en el mundo físico, porque así es como funciona el proceso de manifestación. Vas a despertar en una nueva realidad física, aquella en la que los componentes vibratorios de tu relación perfecta ya se han activado y comienzan a moverse y alinearse para materializarse en el mundo físico. Así que sabiendo esto, cuando quieras, despierta lentamente, tomando conciencia de tu cuerpo, moviéndote poco a poco, con calma. Y mientras vas regresando a tu día, permíteme hacerte algunas recomendaciones. En primer lugar, trata de realizar esta meditación con frecuencia. Y si puedes hacerla diariamente, fenomenal. Si no, no pasa nada. Repítela cuando puedas y te apetezca. Pero siempre desde el juego, desde el querer disfrutar. Muy importante esto, ya que es un regalo de ti hacia ti para gozar. Y en segundo lugar, durante el resto del día, trata de poner tu foco en otras cuestiones que no tengan nada que ver con la relación de pareja. Simplemente haz todo lo que puedas para sentirte bien y divertirte en el resto de áreas de tu vida. Y dicho esto, ahora sí que sí, me despido mandándote un fuerte abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta pronto.